13 puntos en tan solo un minuto. Es que esto es increíble. ¿Qué tal amigos? Espero se encuentren genial. Hoy es uno de esos videos que más me gusta hacer porque voy a ayudarlos muchísimo con una aplicación que les quiero mostrar para todas esas personas que quieran poder subir su puntaje de crédito en Estados Unidos. Lo van a poder hacer instantáneamente en tan solo 5 minutos y se lo voy a decir paso a paso cómo lo pueden hacer. Es una estrategia increíble. Una de las tantas que explico en mi curso para personas que quieran mejorar el crédito en Estados Unidos. El único curso del crédito donde te explico paso a paso todo lo que necesitas saber. Hoy te voy a regalar un capítulo muy especial para que veas la gran potencia que tiene este curso y cómo vas a poder tú mismo con tu celular subir tu puntaje de crédito en minutos. Esto es algo increíble. Así que por favor, mira el video completo porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo y te va a sorprender. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcos Álvarez, soy ingeniero, agente de bienes raíces y consultor de crédito certificado. Si ya perteneces a la comunidad, si ya te suscribiste, bienvenido. De verdad que bienvenido, amigo. Y si no, te invito a que lo hagas, que te unas a la comunidad más grande de personas latinas en Estados Unidos que quieren echar para adelante. Aquí se habla de todo lo que tiene que ver con ese crecimiento financiero, con esa búsqueda de la libertad financiera, cómo pueden ser, cómo son las maneras más fáciles de comprar casa en este país, de comprar un auto y todo lo que tiene que ver con el puntaje de crédito, que es la base para lograr todas esas cosas. Así que te invito a que veas este capítulo hasta el final porque no te vas a arrepentir. Nos vemos en un segundo. Bien, amigos, la idea de este capítulo es poderte ayudar a subir tu puntaje de crédito hasta 35 puntos, que es lo máximo que yo he visto que ha podido subir una persona en tan solo 5 minutos. Lo único que vas a necesitar es un celular y conexión a internet para poder descargar la aplicación y hacer todo lo que te voy a decir paso a paso como siempre lo hacemos en este canal. Para entender esto debes comprender que en Estados Unidos existen 3 juros de crédito, es decir, 3 compañías principales que son las que leen tu puntaje de crédito, que son las que te dan realmente un valor crediticio, un valor a tu puntaje de crédito, que son Experian, TransUnion y Equifax. El día de hoy te voy a explicar cómo con Experian puedes tú subir hasta 35 puntos. Como te dije, esto va a depender muchísimo de cada situación. Habrán casos que suban 3, 4 puntos, otros que suban 20, 25. Inclusive una persona llegó a subir 35 puntos con esta estrategia que yo les expliqué. Ojo, hay muy poquitos casos, más o menos un 5% de las personas, es decir, de 100 personas, 5 personas por X motivo a veces no les sube el puntaje o le baja 2 o 3 puntos. Si a ti te bajó 2 o 3 puntos, inmediatamente tú puedes deshabilitar la herramienta que te voy a explicar y ya automáticamente vuelves a tener tu puntaje original. Pero es gratis, no te cuesta nada y es una maravilla porque puedes tener la posibilidad de estar dentro de ese 95% de personas que ha subido su puntaje de crédito en muchos puntos, solamente por tomarse estos 5 minutos. Este es uno de los 31 capítulos de mi curso para poder aumentar, mejorar y empezar tu crédito en los Estados Unidos. Es un curso totalmente completo que me llevó muchos meses y años de investigación y bueno, muchísima edición, pero ya está terminado. Y hoy voy a compartir contigo uno de esos 31 capítulos donde explico cómo entonces vas a poder subir tu crédito paso a paso en vivo y de forma súper rap. Y para eso vamos a entrar acá ya directamente en el curso. Este es el temario. Cuando ustedes lo compren van a acceder a este módulo que está acá. Aquí están los diferentes capítulos. Vamos a ver el capítulo número 2.3, que es el que habla precisamente de la aplicación que les quiero mostrar. Aquí yo en cada capítulo pueden hacer preguntas. Están una serie de cosas explicadas y las clases son el video. Vamos entonces ahora a la parte donde empiezo ya de lleno con la aplicación para que no perdamos tiempo. Inclusive la persona que quiera puede ver esto desde el principio. Entonces aquí los dejo ya con el capítulo. Por favor, presten atención, tengan su celular a la mano para que hagan esto paso a paso y puedan tener esta gran ventaja, este gran incremento en su crédito de forma gratuita. Empecemos entonces. Para comenzar en esta aplicación maravillosa, lo primero que tenemos que hacer es entrar a la tienda de nuestro teléfono donde podemos encontrar las aplicaciones. Buscamos la aplicación Experian. Luego la vamos a descargar y aquí yo la tengo descargada previamente. Abrimos. Al abrir va a pedirnos nuestros datos, pero como muchos de ustedes no tienen cuenta, van a tener que darle en el botón rosado que dice que ingreses ahora de forma gratuita. Al hacer esto te va a pedir el correo electrónico. Te va a pedir que pongas una clave y que confirmes esa clave para crear tu nueva cuenta en Experian. Luego de esto te va a pedir una serie de datos personales que no voy a poner aquí por seguridad de mi compañero para poder de alguna forma activar tu cuenta, como son el social, el cumpleaños. Bueno, en definitiva, todos los datos. Esta es una aplicación totalmente segura. Es la aplicación original, oficial del buro de crédito Experian, que es uno de los bureaus más importantes que hay en Estados Unidos. Así que pueden ponerlo con total tranquilidad. Bien, al terminar el registro, caemos automáticamente acá en la aplicación de Experian, donde nos da el puntaje de crédito que tenemos. Por ejemplo, mi compañero tiene 725 puntos de crédito en Experian, que es uno de los bureaus más importantes como ya conocemos. Luego de esto, podemos darle al botón del boost, que es el botón que les expliqué que actualiza o hace posible este aumento del puntaje de crédito, que es casi inmediato. Lo van a reconocer porque sale este cohetico y tienen que darle al botón que dice Boost for Free. Es decir, es totalmente gratis. Al darle acá, va a empezar a pensar la aplicación para buscar de alguna forma sus registros. Aquí va a verificar, va a conectarse y luego que se conecte, va a poder encontrar todos los datos que necesita. Pero, ojo que aquí tengo que explicarle algo bien importante. Aquí les va a preguntar, ¿con qué banco ustedes hacen los pagos de los diferentes servicios que ustedes hacen? Yo les recomiendo que pongan los datos de los diferentes bancos que ustedes usan. Por ejemplo, en el caso de mi compañero, él solamente usa Bank of America. Entonces, al darle aquí, va a tener que poner las credenciales de su banco. Es decir, prácticamente tiene que poner todos los datos de Bank of America en esta aplicación de Experian. Ahora bien, ¿es esto seguro hacerlo? Realmente tengo seguridad de que no me van a robar los datos en esta aplicación. Amigos míos, esta aplicación es la aplicación de Experian. Uno de los tres jurós más importantes de crédito que hay en los Estados Unidos. De todas formas, prácticamente ellos ya conocen muchos de nuestros datos. Así que es totalmente seguro poner los datos de nuestro banco en esta aplicación. Porque es la única forma que ella tiene de reconocer todos los gastos que usted ha hecho a través de esa institución financiera. Bien amigos, hice esto acá para recalcar que esta empresa es totalmente segura. Es uno de los jurós principales de crédito de Estados Unidos. Así que es imposible que te puedan estafar. Y muchísimas personas ya han hecho esto y han subido su puntaje de forma rápida. Así que ten tranquilidad, puedes usar la aplicación sin ningún problema y poner los datos de tu cuenta. Porque es la única forma, como explico, que digamos la aplicación que Experian pueda buscar esos pagos que tú has hecho a través de esas diferentes cuentas de bancos que tú pongas. Así que si tienes varias, lo ideal es que pongas todas para que puedas hacer un escaneo completo y tengas un mejor resultado. Recuerda, por favor, suscribirte a este canal y poner la campanita de notificación para que puedas ver todos estos videos. Solamente voy a hacer videos que realmente te puedan ayudar a crecer y evolucionar en Estados Unidos. Y si te interesa este curso, al finalizar o ahora mismo puedes darle clic en el enlace que está acá y vas a poder obtenerlo en oferta. También lo vas a encontrar en el comentario principal o descripción de este video. Vamos a continuar entonces. Si se fijan luego de que ella, bueno, piense aquí y busque la actividad en su banco, le va a mostrar cuáles son las cuentas que usted tiene asociada en ese banco. Es decir, si tiene tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y le pregunta cuáles de estas cuentas usted quiere asociar para que se busque cualquier tipo de actividad. Lo que yo le recomiendo es que pongan todas para que haga el escaneo completo en todo lo que es la aplicación del banco. Fíjense que él ahí reconoce las tres cuentas que hay, empieza a buscar y pregunta si usted tiene otra cuenta de banco asociada con la que haga otros pagos. Si tiene otra, pues pone que sí. Igualmente le va a pedir las credenciales. En este caso, solamente él tenía en Bank of America, por lo tanto puso que no. Luego que usted hace esto, ya la aplicación inmediatamente empieza a buscar las diferentes cuentas que usted ha pagado con todos esos, digamos, herramientas de ese banco. Fíjense ahí, él está buscando. Ese proceso puede demorar de uno a dos minutos, pero a veces es bastante rápido. Y ahí ya está consiguiendo las diferentes cuentas que usted ha pagado con esa cuenta de banco. En este caso, Bank of America. Vamos a esperar unos segundos más. Fíjense que ya está casi terminando. Y ya me dijo que consiguió. Vamos a ver acá. Ok, dos cuentas, una que viene siendo una utilidad y una que es de teléfono. Es decir, él pudo conseguir que usted con ese banco estaba pagando una cuenta de utilidad, como puede ser lujo, agua y teléfono. Vamos a ver cuáles son esas cuentas. Aquí te lo va a especificar cuando le das continuar. Entonces, aquí podemos ver que consiguió una cuenta de luz de Duke Energy, donde tienes nueve pagos encontrados a 142 dólares. Es decir, pudo encontrar que tú has hecho nueve pagos a esa cuenta positivos que va a reportar. Por otro lado, vamos a ver si encontró otra cosa. Consiguió también cinco pagos a Spectrum por 86 dólares. Es decir, ya van 14 pagos que usted ha hecho que no han sido reportados al buro de crédito. Recuerden que cada vez que Experian consigue unos pagos nuevos, usted darle al botón azul que dice agregar estos pagos a Experian para que los reconozca. Vamos a hacerlo. Ya luego sería esperar a ver qué sucede, a ver cuántos puntos reconoce Experian que nos puede subir por todos estos pagos que hemos agregado. Esperemos unos segundos. Fíjense, 13 puntos, 13 puntos en tan solo un minuto. Es que esto es increíble. 13 puntos, amigos míos. Bien, amigo, cuéntame tu experiencia. ¿Cuántos puntos subiste? Déjame un comentario, por favor. Y recuerda, recuerda compartir este video con todas tus amistades para que también puedan tener este beneficio de subir el puntaje de crédito de forma tan sencilla y rápido. Recuerda que puedes con 15, 20 puntos pasar de tener un crédito malo a estar ya en la posición de crédito. Bueno, así que esto es sumamente importante. Si no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando para pertenecer a la mejor comunidad latina de personas en Estados Unidos? Donde te enseñamos todos los días técnicas y trucos para poder mejorar, para subir tu puntaje de crédito, para poder comprar una casa o lo que quieras. Si estás interesado, puedes hacer cualquiera de mis cursos, ya sea de compradores de primera casa, es decir, esa persona que quiere comprar una casa por primera vez en Estados Unidos, o este curso completo del curso del crédito que te asegura es el curso que más detalles, que más capítulos y más información te va a dar para que tú puedas subir tu puntaje de crédito en este país. Inclusive, si sufriste por diferentes problemas, ya sea share off o cuentas que no pagaste, este curso te va a ayudar a poder repararlas. Y te voy a dar también el dato o los contactos de la empresa que está trabajando con nosotros directamente para poder ayudarte a repararlo. Si es que necesitas un poco más de ayuda, pero con toda la información que te dio el curso ya tú vas a estar en la capacidad de tú mismo poder mejorar, establecer y reparar tu puntaje de crédito para poder cumplir tus metas en este país. Amigos, sin más, muchísimas gracias por estar en este video. Muchísimas gracias por pertenecer a esta comunidad y nos vemos cuando tenga otra información importante que decirle. Nos vemos en unos días.